Para que quede claro, nadie corrió a Veolia, a Veolia se le termina el contrato y hasta ahí, gracias que te vaya muy bien. Ojo, es algo muy importante. Tuvimos tanto el presidente municipal como los regidores decir, bueno, le vamos a dar otra chance. No, no, aquí no hubo chance de nada. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estaban hartos de Veolia. Entonces hoy dijimos, nos vamos por el 115 constitucional y listo. No le dimos el contrato, se acabó y gracias que te vaya bien. Le hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos los candidatos, no agarren de bandera el agua, pongan sus otras propuestas, pero el agua está muy bien todo, estamos muy contentos, estamos en paz. No se metan con el agua, punto. O les falta trabajo, yo creo, ¿no? O sea, les falta trabajo, porque hay tantas cosas, educación, alimentación, seguridad pública, hay muchas que puedes tú decir o hacer, ¿no? Pero bueno, pues sí les vuelvo a decir, con el agua no se metan. Bueno, pues muy agradecidos estamos con los ciudadanos. La verdad que hoy más que nunca están pagando en tiempo y forma sus recibos. Hubo ahí algún tema que se tardaron, el tema de los recibos en lo que nos ajustábamos y todo, pero hoy todos, las más de 345 mil cuentas están llegando en tiempo y forma. Están pagando muy bien. Quiero decirte que estamos recibiendo 76 millones de pesos por mes, que le agradezco de veras de corazón a los ciudadanos que están contentos con el servicio. Y bueno, pues imagínate ese dinero, esos 76 millones de pesos, quiero decirte que ya no se van a ir a Francia, ¿eh? Se van a quedar en Aguascalientes para infraestructura, drenaje, hidráulico, sanitario, potabilización, tanques de acero vidriado. Ahorita estamos haciendo 9 pozos, tenemos 220, vamos para 9 más que se van a entregar. Ya tenemos al día de hoy casi terminados los 3 tanques de acero vidriados, que también quiero reconocer algo, ¿eh? Que nada más en esta administración, en todo México, se está haciendo el tema de los tanques de acero vidriado. No hay en ningún estado, en ningún municipio, alguien que esté haciendo el tema de los tanques de acero vidriado. Esto, mira, estamos en el nororiente, oriente, en el sur, porque van a ser nuestros tanques de reservas, ¿no? Y de ahí se van a conectar con varios pozos para diluir algún pozo que tenga metales pesados, ¿no? Entonces, bueno, el recurso se está quedando en Aguascalientes y estoy muy, muy, pero muy contento. Hay un consejo y la verdad que el consejo está poniendo, pero 20 lupas, ¿eh? O sea, está duro, está duro. Igual el presidente municipal como los regidores. No vamos a permitir que se hagan cosas raras. O sea, lo que es, mira, ya tuvimos 30 años con esta empresa que la verdad así fue difícil. Hacían cosas indebidas, que siempre las denuncié. Como el tema de que si no podías entrar a la casa a ver el medidor, ponían el histórico. Por ejemplo, tú el mes pasado tuviste un gasto en dinero, fueron 500 pesos. Y resulta ser que no fuiste a leerlo y entonces ahora te vuelven a cobrar los 500. Oye, Mario, y si eran 100, y si eran 200, eso se llama robar. Hoy no. Hoy tenemos ya lecturistas que tocan y tocan y en tiempo real están tomando la foto y la están mandando. Si tú gastaste 10, paga 10. No puedes estar robando. Entonces, bueno, la verdad que ahora les pido paciencia, prudencia y entendimiento a todos los ciudadanos. Hay curvas de aprendizaje, sí, Mario, sí las hay, pero quiero decirte que hoy va muy bien, mía. Y agradecerlo otra vez a los ciudadanos con sus pagos en tiempo y forma.